Buenos días, Carlos. Nosotros como municipio de Arauca, bajo la administración de nuestro alcalde Juan Alfredo Cuenza Ramos, hemos participado en una convocatoria del nivel nacional, convocatoria abierta que ha hecho el Departamento para la Prosperidad Social, donde hemos presentado todos los requisitos y la documentación necesaria para clasificar como un punto verificado donde seamos seleccionados y de esta manera ha sucedido. Tuvimos la visita de los profesionales que hacen el seguimiento en cada uno de los territorios para validar ese checklist o esa lista de chequeo de requisitos y esta visita ha sido favorable. Tenemos nuestro lote en la Comuna 3, donde lo que buscamos a través de este punto de abastecimiento solidario es que se puedan desarrollar estrategias que mejoren la economía de nuestra ciudad, pero al mismo tiempo que las personas de la Comuna 3 puedan tener en esta edificación, en esta infraestructura que se planea construir para el año siguiente toda una serie de ofertas, de servicios como lo son Mercado Campesino, como lo es un espacio también comedor comunitario, como lo es una cocina comunitaria, que son los programas que busca respaldar el DPS, donde va a haber unos aportes por parte de la Nación, pero también nosotros como municipio tenemos la corresponsabilidad del sostenimiento y al mismo tiempo de respaldar estos programas. Estos programas buscan beneficiar a las personas de este sector que son víctimas del conflicto armado, pero al mismo tiempo a las personas catalogadas y calificadas por el SIDBEN en los niveles A, B y C. Secretario, ¿qué pone la Alcaldía Municipal para la construcción de este centro? De acuerdo a los requisitos que solicitaba el DPS, nosotros aportamos un terreno con unas medidas de 30 por 40, donde se planea construir esta edificación, una edificación moderna, abierta, que se integre con el urbanismo, que respete la normatividad del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de este sector, pero que además esté alineada hacia las políticas públicas del territorio de la Nación y al cumplimiento del Plan de Desarrollo de nuestro alcalde. ¿Los recursos son netamente del DPS? Todos los recursos para la construcción de la edificación son 100% del Departamento para la Prosperidad Social y como lo he dicho hace un segundo, el aporte nuestro como territorio valioso es poder entregar un predio que esté a paz y salvo con pago de impuestos, un predio que esté a nombre del municipio y un predio que cumpla con estas características de áreas y dimensiones que ha establecido el DPS. Secretario, por último, ¿cuánto tiempo se podría empezar a construir? Nosotros ya tuvimos la visita del Gobierno Nacional y esperamos que en los próximos meses se pueda adjudicar esta importante obra para iniciar el próximo año la construcción.